Voy a olvidarme de ti, te sacaré de mi vida Solo me haces sufrir, solo me causas heridas De mi mente y corazón, voy a cerrar las fronteras No te quiero por aquí, ya no quiero que tú vuelvas Te pondré una restricción, para que no te me acerques Me está dañando tu amor, y ya no quiero quererte Hoy te voy a deportar, aunque me cause dolor Porque de forma ilegal, entraste a mi corazón Entraste a mi corazón Ya no me causa dolor Con tus encantos de mujer, puedes atrapar a cualquiera Pero fuiste una mujer infiel, cruel y traicionera Para entrarle en tu corazón, yo quise tener la clave Pero tú eres tan moderna que prende con ver la llave Fuiste tan mala que a mi me pagaste con traición Ahora vivo mi vida solo, porque así me va mejor Cuando estaba contigo, demasiada acelera Tanto que te aconsejé, no bajaste la velocidad Chocaba con cualquiera y la licencia la tenía quemar Ahora nadie pienso, y a mi no me importa na' Mejor sigue tu camino, junto a tu amor dañino Todavía no olvido cuando te iba con el vecino Ahora no sé de ti, otra me hace feliz Yo no sé por qué mujeres como tú debes existir Si los sentimientos no lo saben adquirir Pero lamentable, eres rápida como un misil Mejor sigue tu camino, porque tu amor fue falso Tu amor fue dañino Un muro levantaré, y me armaré de valor Si amas no te buscaré, no lloraré por tu amor Hoy mismo yo decidí, no te quiero en mi camino Así no puedo vivir, porque tu amor es dañino No te quiero en mi camino, porque tu amor es dañino Yo te di asilo en mi pecho Yo te di asilo en mi pecho, me lo dejaste hecho trizas En mi no tendrás derecho, te voy a quitar la visa Ya no te quiero mirar, quítate de mi camino La piel se me va a irritar, porque tu amor es dañino Me separaré de ti, no quiero vivir de engaños No voy a seguir así, porque tu amor me hace daño Hoy te voy a deportar, aunque me cause dolor Porque de forma ilegal, entraste a mi corazón Oh, 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 entraste a mi corazón Ey, ey, ya no me causa dolor Dariel Ovalles, Dariel This Brown, Danley Production El manual de los controles DDP Studio, DJ Danley, produciendo David Promotion, Latin Music DDP Records, mi compañía Víctor García, la familia García AUSA DDP Gracias por ver el video